... Buenas tardes, bienvenidos una tarde más a nuestro quinto ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial. En esta ocasión tenemos con nosotros a alguien casi, no sé si llamarle recurrente, porque tenemos algunas colaboraciones que suelen ser, que están siendo recurrentes y de lo cual agradecemos porque nos gusta contar con gente que sabe mucho, sabe de muchas cosas y que además le gusta transmitirlo, sabe hacerlo. Nosotros tenemos, como bueno, ya lo veis aquí y ya habéis podido ver en la programación, Antonio Ortiz López, que nació en Puerto de Segundo en 1967, es docente, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor titular de enseñanza secundaria, labor que comenzó en 1992 y está destinado desde el 2005 en el Instituto de Educación Secundaria María Moliner de aquí, de Puerto de Segundo, donde es jefe del Departamento de Geografía e Historia y es tutor del practicum del máster en profesor de enseñanza secundaria por la Universidad de Valencia. Aparte de su labor docente, desde 1988 investiga sobre los orígenes y evolución de Puerto de Segundo. Fue fundador, junto a los también docentes José María Prácer de Criche y Joan Costa Sanz, del seminario didáctico Contrast, adscrito al Cefire de Segundo, con el que obtuvieron dos premios de la Consejería de Educación a la Innovación e Investigaciones Educativas en 1994 y 1995 por la unidad didáctica titulada Industria y Territori, la Exiderurgia y el Porto de Segundo, que permanece inedita. Sí que, bueno, a principio de año tuvimos la suerte de contar con ellos para presentarnos un cuaderno que han hecho basado en estos trabajos, con el cual hemos podido desarrollar una guía, un itinerario didáctico para los institutos de enseñanza secundaria de nuestra población y que está teniendo una favorable acogida que hemos estado distribuyendo y que confiamos en que contribuye a la difusión del conocimiento de nuestro patrimonio industrial entre los más jóvenes. Desde entonces también, con aquel mismo grupo, ha publicado dos trabajos didácticos que tuvieron gran acogida entre la comunidad escolar e investigadora. El itinerario arqueológico industrial de Porto de Segundo, un edificio de Segundo en 1995 y el itinerario histórico y artístico del Camp de Morvedere, publicado por el Cefire de Segundo en 1997. También es autor de algunos artículos de temática local, entre los que destacaremos los desequilibrios espaciales del Camp de Morvedere, que se publicó en la revista Brasal Nº 5 en el año 92 en colaboración con J.D. Martínez, publicó los primeros nacidos en Porto de Segundo, un estudio de demográfica histórica que se publicó también en Brasal, pero en el número 9 de 1994. El artículo Industria y Territorio y la Inmigración por de Segundo, en Brasal 25 del año 2002. La lucha de H.M. 1983-1985, publicado en Brasal en los números 56 y 57 de 2017. Y el impacto de la industrialización de Segundo, en el número 60 de Brasal, publicado en 2019. Con la ocasión de la celebración del Centenario de Porto de Segundo, obtuvo el primer premio del recentísimo Ayuntamiento de Segundo por el Centenario del Porto de Segundo, la Escola Itineraria Didactic para el ESO, en colaboración con José María Pras y con José González Plan. Trabajo que permanece sin editar, aunque es accesible desde la web de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Segundo. Hay una serie de recursos que, la otra vez, cuando hizo la presentación de este itinerario y del cuaderno, pues hay una serie de recursos que están disponibles a veces en Internet y de los cuales muchos no conocemos. Y se pierde un conocimiento y unos materiales de los que podíamos echar mano. En el mismo año 2002, también publicó con José María Pras el estudio El Puerto, crónica de un siglo, los lugares de la memoria, publicado por Martínez Impresores en 2002. Otro libro de temática local de Antonio Ortiz fue Colegio Cervantes, 60 años educando, 1949-2009, publicado por la Concejalía de Educación en 2010, que fue su desinteresada y particular contribución a la primera escuela pública con que contó su ciudad natal y en la que su hija cursó sus estudios primarios. El último trabajo de su semineo didáctico con Trast fue la elaboración del material interactivo Itinerario Histórico Artístico del Can de Moroé del DVD, que aglutina abundante material audiovisual y escrito. Sin embargo, la desaparición del Cefira de Saúnt en 2011 motivó que esta obra colectiva, que tardó cuatro años en realizarse, permanecía sin publicar hasta 2022, con motivo, como comentaba antes, de la edición por esta asociación, por la PIPS, del cuaderno didáctico multidisciplinar sobre el patrimonio industrial de Puerto de Saúnto, que elaboró Antonio junto con José María Prats, revisando y actualizando los anteriores trabajos de Contrast, y que cuenta con QRs a documentos históricos y audiovisuales, así como la web alojada en la de PIPS, que permite acceder al citado itinerario histórico-artístico del Can de Moroé del DVD. Como digo, tenemos unos itinerarios, unos cuadernos que están en papel, pero si entráis a través de nuestra web, veréis un icono de una rueda de entrada que pone Contrast y que da acceso a esta web con todo el recorrido y toda la información, no solo la del propio cuaderno, sino la que el cuaderno amplía a través de información, parte de ella alojada en esta web. Actualmente también, como no para, está aliado esperando a que la Diputación de Valencia publique un nuevo trabajo en colaboración con José María Prats sobre la vía Perú de Ojos Negros, estudiado desde el punto de vista histórico, técnico y geográfico, como un verdadero compendio de la riqueza patrimonial a la que permite acceder a este recorrido por los diversos municipios que atraviesa. En todo caso, además de todas estas cosas, en las plataformas academia.edu y en script, se van publicando y difundiendo las nuevas aportaciones que continuamente hace Antonio a nuestra historia y a nuestro conocimiento sobre ella. Y poco más, bueno, ya he dicho bastantes cosas, poco más tengo que añadir sobre Antonio. Tan solo ya unos pequeños recordatorios en general. Como ya os anuncie, tenemos la conferencia del mes que viene, se cambia de día, lo anunciaremos todas las veces que podamos porque nos han cogido el salón para un acto político. Entonces, en lugar del 17 que está anunciada, será el día 10 de mayo. Seguiremos insistiendo. El 10 de mayo, la próxima conferencia. También os recuerdo que tenemos aún abierto el periodo de participación en el concurso literario para jóvenes Pluma de Acero hasta el 5 de mayo. Todos los jóvenes entre, aunque lo digo a memoria, creo que es entre 14 y 18, que cursan estudios en, no solo en nuestro municipio, porque este año lo hemos ampliado todos los de la comarca, pueden participar en este concurso. El ganador se lleva 200 euros y una serie de regalos. El segundo son 100 euros, el tercero 50. Les animo a que participen. Cualquier un relato sobre cualquier tema, siempre que esté relacionado, de alguna manera, con nuestro patrimonio industrial. Y, por último, recordaros que, como os he dicho antes, los cuadernos estos que tenemos para los institutos, los cuadernos didácticos, también nuestros socios se llevan una copia cada uno. Si falta algún socio que no haya recogido el cuaderno, al final de la conferencia tenemos algunos aquí que se los puede dar el secretario. Y, como siempre, animaros a que os hagáis socios de nuestra asociación, que el secretario estará encantado de apuntaros para poder contribuir a todo esto. Y después de todo este rollo, me bajo y os dejo con Antonio. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la asistencia. La verdad es que estoy abrumado por tanta cantidad de público. Y espero que esta conferencia divulgativa sea del agrado de los que estatales se han congregado aquí. El objetivo de la conferencia viene a ser más o menos la respuesta a estas cuestiones. ¿Por qué cerrar a todos los suelos de mineráneo como consecuencia de la Comisión Industrial puede haber supuesto la desaparición de Puerto de Segundo? Y luego también plantearse si se pudo haber evitado ese cierre o si también, puesto que se cerró, fueron inútiles esos 427 días de lucha de la clase obrera de Puerto de Segundo. Sin más, vamos a comenzar, porque creo que en fin no me extenderé más quizás de lo debido. Sí me gustaría que al final de la charla hubiera un pequeño debate y alguien pudiera también participar dando su opinión e incluso recordando algo de aquella época. Para centrarnos vamos a analizar algunos datos que creo que son importantes recordar para centrar un poco en lo que estamos hablando. En 1983, en Puerto de Segundo, había una cirurgia que daba trabajo a 4.018 personas. Esto parece que no es importante, pero si hacemos un estudio, un coeficiente por familia, o sea, por cada uno de los trabajadores, arroja más o menos unas 20.000 personas directamente afectadas por el cierre de la sedurgia. Por tanto, cerrar altos hornos significaba realmente un paro bastante importante para el mantenimiento de esas personas. Pero es que además, si hacemos ese estudio demográfico en comparación con lo que es la comarca, nos damos cuenta que ni más ni menos que el 25% de la población comarcal del canto de Montmedre residía entonces en Puerto de Segundo y que el 75% de las empresas que entonces tenían su actividad industrial en la comarca estaban en Puerto de Segundo. Por tanto, es importante poner estos datos de relieve. Es decir, el cierre de datos hornos podía, vamos, daba en la línea de flotación de la economía comarcal, no solamente la economía municipal. Pero más datos todavía. Yo llamo la atención sobre este dato. La tasa de paro era del 40% en el año 1983 aquí en Puerto de Segundo debido fundamentalmente a BBB la gran cantidad de gente joven que buscaba empleo en ese momento, unas 8.000 personas y era la más alta de toda la comunidad valenciana. Por tanto, la situación se agravaba todavía más con el cierre de la cirurgia porque suponía esas 4.000 y pico personas más que engorzaba una lista de paro. Y por último, el tema de los pensionistas. El 80% de las pensiones de aquella época no alcanzaban el cerero mínimo de aquel periodo. Por tanto, estos datos que, como pueden ver abajo la fuente, no me los invento, es decir, están sacados de fuentes que cada uno puede buscar, puede comprobar, creo que nos pone muy claramente el problema planteado. Es decir, una comarca y un municipio que dependía de las actividades industriales, en concreto de las hidurgias, que ya tenía dificultades en su desarrollo económico y que, por tanto, el cierre de datos no significaba engrosar esas dificultades. Pero hay más. El conflicto parece que, bueno, cuando pasa el tiempo puede quedar minimizado, a veces mitificado, pero yo creo que no hay en la historia reciente de España un conflicto obrero que haya durado tantísimo. 427 días. Si nos fijamos, perdón, paso a la anterior, si nos fijamos, nos damos cuenta, un momentito, porque se ha vuelto loco esto. Ahora. Desde el 4 de febrero, en que se comienzan las movilizaciones del año 1983 hasta el 10 de abril del año siguiente, en que por un referéndum los obreros deciden acatar el cierre de la cirurgia, van 427 días plagados de huelgas, 9 huelgas generales en la comarca de Cácero de Molvedre. Fíjense, una comarca que pues tenía 70.000 habitantes, cortes de tráfico, barricadas, retenciones de los propios directivos de la compañía cirúrgica, e incluso de parlamentarios de las cortes valencianas y de políticos locales, 24 huelgas en alto sonro del Mediterráneo, con un total, un balance de unos 2 millones casi de horas de trabajo perdidas, huelgas de hambre, encierros, 11 manifestaciones en Valencia, 7 manifestaciones en Madrid, con los medios de comunicación de 1983. Recordemos que no hay AVE y las carreteras son las que son. Se desplazaba la población en autobuses. 80 días de rebeldía, en donde los trabajadores no acatan las órdenes de cierre de la compañía cirúrgica, en este caso, de los no acto, el número 2. y quizás un hecho que a lo mejor ha pasado o ha quedado en el olvido, pero el asalto con casi técnica de guerrilla urbana a la comisaría de policía nacional en Puerto de Sagunto en protesta por haber sido orido de bala en una concentración un trabajador de los hornos, lo cual determinó la toma de la población de Puerto de Sagunto por las fuerzas especiales de la policía nacional. Por tanto, como vemos, un conflicto bastante denso, bastante fuerte. Analicemos un poquito el contexto del año 83 porque cuando hablamos del año 83, claro, nos queda muy alejado, algunos son demasiado jóvenes que están en esta sala y no lo han vivido, otros que ya son más mayores y peinan canas, pues algunas cosas pueden tener olvidadas, pero pongámonos en lo que es el año 83 para también valorar algunas cosas. En el año 83 existían en España tres importantes siderurgias. Una, en Sidesa, en Avilés, en Asturias, había sido creada por el general franquista en 1955 y estaba sostenida íntegramente por fondos públicos, es decir, era una siderurgia totalmente estatal, por tanto, la decisión de gestionarla, cerrarla, invertir en ella, la tiene por completo el Instituto Nacional de Industria, el holding que englobaba las empresas en aquella época. Otra siderurgia es la de Autosonor de Vizcaya, más o menos en torno a la zona de ese estado en Bilbao. Era, de las tres, la más antigua, la más obsoleta, ya que había sido creada en el principio del siglo XX, en 1902, por el capital vasco, pero que como gran compañía siderúrbica de la restauración borbónica tenía una importancia clave en las decisiones políticas y económicas del país, muy ligada al Banco de Bilbao, por cierto. Y una compañía que es privada con muy poquita participación del Estado, aunque en esta época ya empezaba a tener en su acción al lado importantes inversiones de las compañías siderúrbicas británicas, estadounidenses y japoneses. Y por último, Autosonor de Mediterráneo, que era una compañía muy joven, porque fue creada en 1972 para gestionar la inversión de la macrofactoría nunca acabada, nunca construida de la cuarta planta siderúrbica integral. Esta era la compañía que, bueno, podemos decir, heredera de aquella que Sota había creado en 1917 y una compañía, por tanto, con unas nuevas inversiones en Teneración en Frío, que era entonces el más moderno de Europa. Por tanto, de las tres, cualquier economista en aquella época hubiera pensado que el futuro de la siderúrbica española pasaba por Sautó necesariamente, por la juventud de la tecnología de Autosonor de Mediterráneo, pero sobre todo por su ubicación. En aquella época las siderúrbicas necesitaban estar en un lugar costero, bien comunicado, pero sobre todo estratégico y el caso de Puerto de Sagunto como emporio de la parte occidental del Mediterráneo, pues así lo hacía pensar. Esta, Autosonor del Mediterráneo, había expresado siendo una compañía privada, fue nacionalizada por el gobierno de Alfos Suárez en 1977 y, por tanto, también era de capital público, también pertenecía al guini. Pues bien, de las tres, está claro que Autosonor del Mediterráneo era la más competitiva, sin discusión, porque si pasan las fuentes de los economistas y también de los técnicos en esto, llegan a esa conclusión. Era la más competitiva por la juventud de su tecnología en ese momento. Pero, las tres compartían un problema. Entre las tres, hacían una excesiva producción de acero para un momento de crisis grave como se estaba pasando en esa época. Crisis derivada del incremento del precio del petróleo por la guerra del Yom Kippur de 1973 que encareció mucho el uso de la energía y, por tanto, hacía poco rentable la producción cirúrgica e, incluso, pues eso, también otras empresas encarecían también su producción, con lo cual, muchas empresas cerraron, había menos consumo de acero, por tanto, en el momento, año 83 que estamos hablando, sobraba acero o capacidad de producción de acero en España. Y no solamente en España, sino en Europa Occidental y en el mundo en general. Bien, y esto, ¿por qué lo recordamos? Recordemos que el mundo entonces era muy diferente. Este mapa nos habla de un mundo bipolar, muy diferente al actual. El mundo estaba, como ven, dividido fundamentalmente entre dos grandes potencias, la Unión Soviética, ya extinta, hoy sería su heredera Rusia, por otro lado, Estados Unidos, y, como ven, por los colores del mapa, con sus países asociados, o bien en la economía de mercado capitalista, los países del hemisferio occidental, o bien los adheridos a la economía planificada de mercado o economía socialista de la Unión Soviética. Nunca tuvieron un enfrentamiento directo ni la Unión Soviética contra Estados Unidos ni viceversa, sino que hubo enfrentamientos tangenciales, guerras tangenciales, donde la ayuda de una potencia u otra a los enemigos de uno u otro era evidente, pero nunca llegó a determinar la directa confrontación entre ambos. Las más conocidas es la guerra de Corea desde los principios de los años 50, que acabó dividiendo Corea del Norte y Corea del Sur, o la guerra también de Vietnam, muy conocida por Hollywood, con una gran derrota de Estados Unidos en esta guerra, y el caso también de las propias puertas de Estados Unidos de Cuba, con la crisis de los misiles del año 1962, que determinó un antes y un después de esa guerra fría llamada Consistencia Pacífica. ¿Por qué digo esto? Pues porque entre los dos bloques entabla una auténtica carrera armamentística y tecnológica. En esa carrera armamentística y tecnológica le toca perder a la economía planificada de mercado, o sea, a la economía centralizada perdón, de la Unión Soviética, porque no puede competir con todo el emporio comercial y todo el emporio de empresas privadas de Estados Unidos. Esta diapositiva lo que pone un poco de relieve es que nos pongamos en perspectiva de que en el 83 está el origen de casi todo lo que hoy en día conocemos. Es el año en que se publica el primer CD como soporte, en este caso musical, sustituyendo a las tradicionales cintas de cassette y a las tradicionales cintas OVHS en vídeo. También ese inicio de Internet con la famosa ARPANET que fue una Internet para entender los militares dentro del ejército de Estados Unidos y aparecen compañías que hoy en día son conocidas por nosotros, Microsoft, Windows. Este es el caso que quería también comentar, el hecho de que el presidente Ronald Reagan se planteara un escudo de satélites para luchar contra los misiles o la amenaza de misiles de la Unión Soviética llevó a Estados Unidos a un crecimiento económico exagerado y llevó por tanto a la pérdida de esa carrera momentística entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Sin embargo, dentro del mundo occidental el pensamiento marxista que está dentro de la Unión Soviética hacía de resolver una forma de esperanza en un cambio en un futuro mejor, una alternativa a este mundo capitalista tan desarrollado de Estados Unidos. Aunque no ocurre en 83, poco a poco la Unión Soviética se va desmembrando y a partir de la política de Perestroika que era de Mikhail Gorbachev se va desmembrando en los países que actualmente tenemos. Esto solamente por recordarlo, pero no será hasta el año 91 en que eso ocurra. Centrémonos en España. ¿Qué pasó en el año 83 en España? Pues el año 83 en España creo que es un año muy importante desde el punto de vista de la historia reciente. ¿Por qué? Para empezar, las elecciones generales que se hacen ese año, el 28 de octubre, arrojan un resultado histórico porque, como ven en el mapa y se puede ver también en el gráfico, el Partido Socialista obrero español obtiene una victoria aplastante, 202 diputados, lo cual significa una mayoría absoluta y además la primera vez que el Partido Socialista obrero español un partido de izquierdas conseguía después de la dictadura franquista ese paréntesis, conseguía un gobierno monocolor, había estado antes en el gobierno, en la época de la Segunda República, en el primer bienio, con Azaña y su coalición republicana o socialista, pero esta era la primera vez que un partido de izquierdas llegaba mediante las urnas a formar un gobierno en un país que se suponía estaba atento de la órbita del mundo occidental capitalista de Estados Unidos. Un periodo también este año en el año 83 marcado por el terrorismo de ETA aquí tienen las víctimas mortales de ETA desde el año 80 al año 85 algo que también estaba en el fondo también de ya lo veremos después del cierre de la cirugía. Comparemos un poco datos vayamos un poco a esa idea España de entonces a España de hoy la primera columna podemos observar por ejemplo la población total de España en el 83 un poco más de 38 millones hoy en día sobrepasar con 17 millones de habitantes yo llamaría la atención sobre todo por el tema de la renta per cápita 4.000 y pico euros en aquella época hoy en día 27.000 país un poco más salero más rico hoy que entonces el punto interior es bruto pero hay cosas que parece que no cambian el IPC en aquella época era el 12% hoy en día está en el 5,3% por tanto una España muy diferente a la actual totalmente una España intentando desarrollarse política y económicamente pero muy diferente en concepción a lo que hoy en día entendemos por España este fue el primer gobierno como decía antes el monocor del PSOE salido de las urnas el 28 de octubre del año 1982 en ese gobierno hay tres personas muy importantes muy directamente relacionadas con el CERATO SORNOS que son aparte de Felipe González que toma todas las decisiones como presidente del gobierno evidentemente Carlos Ocha la catalana y por otro lado también Miguel Boyer que ahora mismo no lo encuentro pero que está aquí arriba Miguel Boyer Ministro de Economía Carlos Ocha Ministro de Industria y Energía este gobierno se encuentra en una situación francamente difícil para afrontar un país en el cual está en plena transición democrática recordemos que Francisco Franco el general que había gobernado dictatorialmente y fascista muere en 1975 y estamos en el año 1983 por tanto la transición todavía no se ha consolidado pero sobre todo hay un problema y es que España todavía es una democracia muy débil recordemos que el 23 de febrero de 1981 hubo un golpe de estado fallido afortunadamente y bueno pues España necesitaba estar dentro o integrarse dentro del concierto internacional ¿qué concierto? pues claro de la parte que antes hemos visto la parte capitalista de Estados Unidos eso significaba integrarse en la entonces comunidad económica europea hoy en día Unión Europea y por otra parte en la alianza militar OTAN y por tanto esos objetivos se los plantea el gobierno de Pérez González modernizar España integrarla a nivel internacional y por tanto consolidar la democracia pues bien veamos cómo lo afrontan su principal reto el reto básico que este gobierno se plantea es de qué manera podemos acortar el periodo de transición para integrarnos rápidamente en la comunidad económica europea ahí ven la foto de la firma protocolaria de enero del año creo que era enero junio no me acuerdo bien del año 86 y la bandera de la actual Unión Europea y el mapa marca un poco las fases de creación de esa unión hoy hablamos de la Unión Europea y hablamos de 27 países aunque uno se ha ido Reino Unido pero es un proceso que se alargó hasta los años 2004-2005 de este siglo pues bien pues España quiso integrarse a la Unión Europea lo consiguió pero integrarse en la Unión Europea significaba importantes sacrificios económicos y en lo que toca a la siderurgia vamos a ver que significaba perder una potencialidad importante como productora de siderurgia y además quedarse con el mercado mediterráneo y por tanto había necesidad de reducir esa competencia que España planteaba a algunos países como Francia o Italia a la hora de integrarse en la Unión Europea hablando solamente del sector siderurgico si hablamos de otros sectores también pasaba lo mismo así que eso obligaba a un ajuste económico importante por eso como conclusión les pongo esta frase el precio a pagar por esta integración sería ajustar nuestra economía a los estándares europeos es decir reducir nuestra competitividad en algunos sectores como el siderurico con el fin de no perjudicar a los socios más antiguos así que por tanto ese precio yo creo que fue el más importante que se pagó en esa integración europea y los aguntinos los porteños lo pagaron con el cierre de datos norteamericano si no vamos un poco a analizarlo el gobierno socialista empezó bastante fuerte su soldadura porque una de las primeras decisiones que adoptó en febrero del año 83 fue la expropiación del holding Rumasa estaba entonces en dificultades económicas y dando trabajo a 70.000 empleados bueno el gobierno pensó que lo mejor era expropiar ese holding y nacionalizar todas las empresas esta medida político-económica hacía pensar también en la casa obrera que bueno que por primera vez un gobierno de izquierda se había llegado fuerte al país y que estaría interesado por tanto en modernizar España a toda costa si eso significaba luchar contra los poderosos pues luchar contra los poderosos como por tanto esta decisión del gobierno de explotación de Rumasa digamos que manda un mensaje muy claro a los empresarios a la casa empresarial y es que no le temblan a la mano al gobierno para aplicar su política económica así que por tanto se marca bastante el terreno a partir de esa fecha esto lo pongo un poco en recuerdo de algún compañero que es muy futbolero también en el 83 es un año que algunos recuerdan por aquel histórico partido del 12 a 1 España 12 Marta 1 donde como ven ahí en las fotos tiene bastante que ver un porteño que es Antonio Macedo pero fuera de esta anécdota para distender un poquito el ambiente vamos a irse a profundizar más todavía en esto que estamos hablando ¿qué causas justificaban una reconversión de la cívica española en el año 1983? si nos hacemos esta pregunta inmediatamente surge otra ¿y era necesaria? y después de analizar y estudiar todo esto la respuesta es sí totalmente necesaria vamos a ver por qué primero vamos a hablar de causas estructurales ¿a qué se dice de causas estructurales? causas de larga duración causas que ya se restaban desde épocas anteriores la primera de todas muy importante la obsolescencia tecnológica el sector cirúrgico español estaba un poco anclado en el pasado estaba quedando rezagado con respecto al avance tecnológico así que las inversiones en desarrollo y en innovación iban en la dirección de reducir plantillas de reducir el coste en el número de trabajadores por otra parte como te hemos comentado había una sobreproducción había una capacidad de producción de acero muy superior a la que demandaba el consumo de acero del mercado así que por tanto esas dos causas básicas nos sobra acero nos sobra potencialidad de producción de acero y además hay que invertir en mejoras tecnológicas que necesariamente van en el camino de reducir el número de trabajadores pero hay más causas también tenemos las causas coyunturales es decir las causas propias del momento en que esto sucede del año 1983 ¿cuáles son esas causas? pues en primer lugar el encarecimiento de la energía si antes hemos comentado que las inversiones en tecnología nueva llevaban aparejados reducir el número de trabajadores pues aún más todavía si la energía está cara la energía no se puede prescindir en el proceso productivo e industrial por lo tanto no puedo reducir el consumo de energía he de utilizar energía para poder seguir produciendo la única forma de reducir costes es reduciendo plantilla por lo tanto esta causa coyuntural incrementa la causa estructural y luego hay otra causa más el contexto sociopolítico de ese momento el terrorismo de ETA aconsejaba al gobierno socialista evidentemente no aumentar más el conflicto en el país vasco ¿qué hubiera supuesto? quizás la decisión de cerrar dos hornos de Vizcaya pues a lo mejor hubiera supuesto un reclusecimiento de los atentados terroristas de ETA que aparte de luchar contra ellos luchaban contra la opresión franquista luego luchaban contra un tipo de estado que ETA no consideraba que era el suyo ETA consideraba que había que estar en el estado soviético y además se llegaba a ese estado mediante la fuerza mediante la extorsión mediante los atentados cerrar a dos hornos de Vizcaya hubiera supuesto a incrementar esa conflictividad seguro y por último las causas políticas que son a fin de cuentas lo que en historia importa porque cuando analizas en historia un proceso como este tan complejo con tantos factores al final alguien toma una decisión y esa decisión la toma el gobierno evidentemente ¿qué causas políticas? pues ya hemos visto necesidad de integrarse en la comunidad económica europea actualmente Unión Europea necesidad de modernizar la industria pero además hacerlo y esa es la otra cosa importante al menor coste sociopolítico para el gobierno y esto creo que queda claro que significaba que en el contexto en que estamos hablando alto sonor del Mediterráneo suponía el menor coste sociopolítico para el gobierno como vamos a intentar demostrar ahora por tanto desde el principio de su mandato el gobierno de F.P. González tomó la decisión de cerrar a H.M. esto es algo que me ha costado demostrar pero que vamos a verlo ahora porque hace poco publicó sus memorias el ministro Carlos Olchaga que comentamos que era el ministro de Industria y Energía responsable director de decisiones del cierre de altos hornos y en sus memorias la fecha que aparece con su primera anotación sobre el cierre de la cirugía es tan temprana como diciembre del 82 donde ya tiene muy claro su decisión a principios por tanto de 1983 el gobierno de F.P. González elige comenzar la recombesión industrial por la siderúrgica esto también es otra cosa que hay que tener en cuenta la industria es amplia industria naval industria electromecánica industria del automóvil industria siderúrgica ¿por qué comenzar por la siderúrgica? bueno es una industria de base una industria que sin su producción no puede en otras funcionar si no hay chapa no hay coches que puedan fabricarse evidentemente y por tanto había que empezar por una industria pesada como la siderúrgica pues bien la página 201 del libro de Carlos Ochaga este tiene esta anotación el 1 de marzo del año 82 los sabuntinos advierten de su oposición radicar al posible desmantelamiento de altosornos del Mediterráneo que en opinión de la Dirección General de Industrias Estométicas es la forma más razonable y barata de reducir la capacidad cuando se dice barata y aquí lo escribe en sus memorias barata se refiere barata como coste político perder menos votos y como coste social o económico o sea menos dinero invertir pues bien aquí que planteas entonces se podría haber evitado el cierre entonces del altosorno del Mediterráneo con esto que estamos viendo pues a lo mejor la pregunta está diríamos pues no no se puede haber evitado pues yo digo que sí se puede haber evitado sí y de hecho además los antelos gobiernos antes del problema socialista intentó no cerrarse de la seguridad del desagunto veamos un poco el asunto Adolfo Suárez que fue quien pilotó la transición de la dictadura a la democracia nacionalizó a todos los del Mediterráneo en 1978 cuando se encontró una situación financiera muy grave el proyecto de la cuarta planta ya había fracasado el gobierno se encuentra con que las empresas y bancos que están participando en ese proyecto están perdiendo cada vez más dinero y esas empresas piden al gobierno un rescate y el gobierno lo hace rescata a la empresa en un momento en el cual pues en fin la inflación era del 24% los trabajadores que se hubieran quedado en paro hubieran sido también una gran cantidad de personas por tanto para abaratar el coste social el gobierno de Ojo Suárez a pesar del coste económico que eso tenía decide nacionalizar Altos Hornos o sea decide nacionalizar Altos Hornos para tener la batuta en sus manos para decidir el futuro de esa factoría y por tanto evitar un cierre patronal que hubiera supuesto la quiebra de esa empresa que no conseguía llevar a cabo el proyecto de la cuarta planta posteriormente en el propio Agosotelo cuando es nombrado jefe de gobierno después de la crisis del ya sabemos del golpe de estado de febrero del año 81 en los últimos meses de su gobierno con poca mayoría parlamentaria también se había obligado a abundar todavía más en qué hacer con la cirugía y después de algunas huelgas en el año 81 el gobierno de Carlos Sotelo firma un acuerdo de continuidad de Altos Hornos del Mediterráneo con los trabajadores de Altos Hornos o sea les promete que no se va a cerrar la factoría que la factoría es del INI que es del gobierno y por tanto no se va a cerrar a Altos Hornos del Mediterráneo y basa su decisión en el famoso informe de Kawasaki Steel Corporation un informe que decía textualmente el futuro del sector en España pasaba por terminar de construir en segundo la nueva cirúrgica integral por su cercanía a los mercados del Mediterráneo y la persistencia de 5.000 obreros cualificados esto que era lo más razonable desde el punto de vista econométrico desde el punto de vista político era lo contrario a lo que deseaban los sindicatos del metal sobre todo los sindicatos UGT como se les obreras y otros sindicatos en Avilés en Ensidesa y sobre todo en el País Vasco en el norte se veía que no que antes que cerrar Avilés o cerrar Bilbao había que cerrar Sagunto esto que pareció un mito como que había desde el principio una división en el movimiento obrero pues se puede certificar luego veremos un artículo y lo analizaremos por tanto la pregunta que hay que hacerse es acertada o no es acertada la decisión de Felipe González de cerrar Altos Hornos del Mediterráneo pues hombre Felipe González decide cerrar Altos Hornos pero a pesar como él lo presenta como la mejor solución para saber la cirúrgica cateátricos de economía aplicada como Díaz y Morlán que presentan Perú, Díaz, Morlán y Saez que presentan este libro El Puerto de Acero que recomiendo a algunos interesados en la historia de la cirúrgica que lo lean hacen esta afirmación esta no está sacada del libro sino del artículo previo que da lugar a este libro que publica en el año 10 Pablo Díaz y Miguel Ángel Saez ellos dicen ha quedado para la historia que entre el año 77 y 1982 los sucesivos gobiernos de UCD apremiados por los intensos problemas políticos de la transición no hicieron nada para solucionar los económicos y tuvo que llegar el PSOE a salvar la comprometida situación asumiendo el elevado coste social de unas medidas impopulares pero necesarias ese era el mensaje que quedó en el colectivo a principios del siglo XXI cuando yo me acerco por primera vez a estudiar esto de la reconversión en el año 2001 en todas las publicaciones que se hablaba sobre esto este era el mensaje que se daba es decir el gobierno socialista fue valiente y tuvo que hacer lo que tuvo que hacer y no había otra solución y estos economistas lo que vienen a decir es que no que las medidas adoptadas por el gobierno socialista no fueron ni tan valientes ni tan acertadas y se dedican a demostrarlo ¿y cómo lo demuestran? pues veámoslo fijaros aquí fundamentalmente hablan del informe que hago es aquí y yo subrayo lo que creo que es importante de ese artículo no fijaros o bien tomaba la decisión correcta en los términos económicos más beneficiosos para el país a largo plazo enfrentándose a los poderes sindicales y regionales o bien obtenía paz social a corto plazo a cambio del mal menor de no contar en el futuro con una síndrome moderna y competitiva como era Sagunto la decisión del gobierno no fue valiente dicen estos economistas hizo recaer sobre la parte más débil los trabajadores de Sagunto el coste de la reestructuración del sector cerrando en octubre de 1964 la vieja fábrica y abandonando definitivamente el proyecto de la cuarta planta y por último también el subrayo de ese último párrafo la decisión óptima o sea ellos vienen a explicar que se tiene que haber hecho desde el punto de vista técnico y económico la única que nos habría llevado a poseer en suelo patrio una de las fábricas hidrúrgicas más competitivas del mundo se aparcó en beneficio de la paz social a corto plazo y de la paz con nuestros vecinos de las negociaciones para entrar en el mercado común mientras tanto los franceses concluían su fábrica en Marsella y corrían a abastecernos de los productos que tanto necesitábamos por tanto esta polémica está bastante saldada por tanto lo que los economistas y los especialistas pensan sobre esto es que se equivocó el gobierno desde el punto de vista de darle a la cirúrgica si el objetivo era modernizarla lo que hace es todo lo contrario veamos otra parte y esta parte quizás sea pues un poco más leve que lo que hemos llevado hasta ahora por qué era tan grave cerrar altos hornos de Mediterráneo para Puerto de Sagunto recordemos un poco la historia de Puerto de Sagunto la ciudad minerosiérvica y Navidad es el origen de Puerto de Sagunto ya que es una ciudad de factoría una ciudad surgida a partir de estas actividades minerosiérvicas en segundo lugar la evolución de la población en Puerto de Sagunto y toda la evolución de Puerto de Sagunto está marcada por esta parte de auge y de crisis de la cirúrgica y de la acompañamiento de Serremenera tras el fallido proyecto la cuarta planta cirúrgica integral la base económica municipal o sea la base económica del territorio municipal de Sagunto o sea de lo que es el municipio de Sagunto era Alto Sol del Mediterráneo así que veamos si estas afirmaciones son ciertas empezando por la primera nuestro tema municipal tiene dos núcleos urbanos Sagunto o sea con un medio de historia y Puerto de Sagunto que está en la costa y que tiene menos muchísimos años menos no llega ni a los 130 años de historia pero tiene el doble de población que Sagunto y esto como es posible es cierto que no existía el puerto antes de la llegada de la cirúrgica no existía veamos este mapa del año 1811 de la batalla por Sagunto en la famosa guerra independencia donde el mariscal Suchet toma notas sobre la posición de las flotas angloespañolas y vemos que Puerto de Sagunto no está no existe esa población la primera vez que aparece el topónico Puerto de Sagunto es en el año 1913 en una carta náutica en la cual ya aparece el trazado el recalil minero y en parte de esa carta náutica un pequeño plano de instalaciones fabriales por tanto no existía Puerto de Sagunto o no hubiera existido Puerto de Sagunto sin la decisión de Ramón de la Sota de establecer aquí una cirúrgica o al menos sus negocios empresariales así que también ten en cuenta que esta nueva actividad modifica enormemente el pesaje además cuando llega aquí la cirúrgica y el ferrocarril está también Sagunto un proceso de reconversión agraria porque está transformando el miñedo en Narajo y por tanto el impacto que sobre el paisaje que tiene como aquí estamos viendo pues es importante es decir aparece en el horizonte pues esos hornos altos y toda la infraestructura de la cirúrgica así que por tanto el cambio en el paisaje y la llegada de población es enorme claro ¿por qué elige Ramón de la Sota Puerto de Sagunto? podría haber elegido otro lugar porque claro aquí fijaros no hay materias primas aprovechables para establecer una cirúrgica por otra parte en aquella época no había ni siquiera muelle ni infraestructura lo decide construir además no existía ningún empresario industrial es decir no aparece aquí la industria la disolución en Sagunto no aparece por generación espontánea Saguntina sino que tiene que ver un vasco a través de la industria por otra parte tampoco había manobra abundante en este lugar ni tampoco especializada así que ¿por qué aparece aquí la industrialización y da lugar a la población que somos ahora? por la decisión de este señor de Ramón de la Sota evidentemente decisión que nos puede parecer descabellada pero que también se ha demostrado que es una decisión que tuvo una gran cantidad de digamos adelanto con respecto al futuro porque justamente él trabaja como ven aquí conforme hoy en día trabajan las multinacionales de forma integral es decir él todo su negocio lo dominaba de principio a fin desde la mina hasta el comercio donde se vendía el último de los materiales pero además también siempre dominó las decisiones que tenía que tomar sus empresas aunque no tuviera totalitariedad del capital invertido en ellas lo cual del punto de vista empresarial pues era una persona bastante avispada en ese sentido ¿por qué decide esta instalación? las minas que él alquila en Ojos Negros están a 204 kilómetros de la costa la forma más rápida de llegar a la costa para exportar ese mineral y para hacerlo valer en una serúdica es construir un ferrocarril no le interesa el que está ya construido porque no puede mandar sobre los horarios y sobre el uso de ese ferrocarril decide construir un ferrocarril con unas características increíbles para la época el más largo como ven en ese gráfico y con una cantidad de infraestructuras tremenda hoy en día la vía verde se puede visitar y se pueden observar esos puentes vía adultos y también túneles pero esta diapositiva por un poco de relieve ese ferrocarril que estuvo funcionando hasta 1972 cuando ya se decidió que fuera Renfe el que transportara el mineral para el factor de serúdica pero lo importante que lo que venía a comentar es que gracias al ferrocarril y al muelle que ha comprado el Mediterráneo Sagunto comienza su arranque económico su industrialización sin el muelle sin el barril sin la cirúrgica pues Sagunto no se hubiera industrializado y eso pues claro hay que ponerlo en vigor porque no solamente el sector agrario es el básico la cormesa aguntina también es importante el sector industrial como están viendo en este caso así que por tanto atraídos por estas actividades industriales de todas las partes de España llegan un montón de familias para intentar buscarse su forma de vida en este lugar este gráfico un poco resume utilizando aquella época utilicé el padrón de habitantes del año 86 donde aparecían los años en que residían cada una de las familias entonces pude estudiar un poco no solamente los apellidos principales sino también de donde procedía cada familia y arrojaba este dato muy interesante porque bueno esto fue un poco una apuesta que hice con Josep Dionís sobre quién sea los primeros que llegaron a Puerto de Sabuto y dije los primeros los valencianos y no se lo creían y sí los primeros en llegar eran de la contornada los más cercanos pero en segundo lugar claro gastenomanchegos andaluces bueno por tanto creo que queda claro y este gráfico también los pone que una ciudad no surge de la nada en este caso surge gracias a la cirúrgica y este gráfico lo pone muy claro si no sumamos la línea la línea roja es la evolución de la población de Puerto de Sabuto la línea azul la evolución en el mismo periodo durante 1717 hasta el año 2000 de la población de Sabuto y la línea amarilla es la población de ambos si no ponemos la línea roja la población de Sabuto crece o evoluciona en función de su dinámica demográfica natural nacimientos difunciones este incremento no es porque en Puerto de Sabuto nace más gente que también sino por la llegada masiva de inmigrantes de todas las partes de España así que en definitiva la cirurgia y Puerto de Sabuto eran un binomio inseparable como una moneda la cara y la cruz y este gráfico también un poco lo demuestra lo hice para otra cosa pero nos sirve tan bien este gráfico lo que hace es comparar la evolución las barras es la producción de acero y la línea es la cantidad de trabajadores que tenía la cirúrgica en cada momento y parece como un reflejo parece que hay un espejo entre una y otra pero a partir de este periodo años 60 resulta que las barras van por encima de los trabajadores y esto que se debe a las inversiones en tecnología durante este primer periodo la productividad es baja puesto que se produce menos acero del que se tenía que producir y una gran cantidad de mano de obra lo hacía en cambio en este periodo la productividad es más alta que nos tenemos este gráfico que cuando se comienza la recomección industrial Puerto de Sagunto está en un momento clave en el sentido de que por primera vez en su historia puede producir mucho más acero que nunca con menos trabajadores o sea que está en un proceso grande importante de inversión tecnológica y de modernización en resumen si hablamos de las etapas de Puerto de Sagunto como historia pues todas están ligadas al auge o crisis de cada uno de los momentos de la cérclica aquí tenéis más o menos las fases de la historia de Puerto de Sagunto que no voy ahora a enrollarme a explicar cada una pero la que nosotros vamos a ocuparnos va a ser esta la de la reconversión nos queda para recuerdo algunas fotos esto era para los curiosos por ejemplo esta foto es de del inicio de la industrialización donde se puede observar el territorio que ocupaba en ese momento el ferrocarril esta foto estaría más o menos ubicada en torno a lo que ahora es la zona de el pretendido museo industrial en dirección hacia la playa el cambio por tanto es espectacular en relación a la época anterior esto es otro recuerdo la reconversión industrial del año 83 no fue el único periodo de crisis como antes hemos visto este fue el primero 1932 debido también a la crisis económica de 1929 pues Ramón de la Sota entra en dificultades y la factoría seológica del Mediterráneo pues está a punto de cerrar y estas manifestaciones que se recogen en esta foto de León durante todo este periodo tanto en Sagunto en el Puerto como también en Valencia consiguieron que finalmente la cirúrgica fuera salvada por el gobierno de la segunda república que en ese momento estaba en fase de elecciones porque fue en octubre del año 33 cuando se da el crédito de desmisiones de pesetas para que la fábrica continúe y bueno pues poco mes en un mes después de nuevas elecciones del año 33 otro recuerdo durante la guerra civil pues fue la única factoría sérvica que quedó desde el punto de vista de la guerra quedó en el lado republicano y la única que pudo abastecer de proyectiles y de otros materiales de guerra a la república y otra cosa importante también sufrimos evidentemente los estragos de la guerra esto es una foto a ella que demuestra en 4 de febrero del año 38 un bombardeo de la aviación general italiana que venía de Baleares donde en este caso si parecen acertar como se ven aquí las fotos sobre la factoría pero en otros casos como aquí se ve no aciertan sino que bombardean la población muriendo también gente pues en fin totalmente de forma gratuita así que teniendo en cuenta todo este pasado creo que llegamos a la conclusión de que cuando Altos Anos de Vizcaya compra la compensación que permite el año en los años 40 está comprando unas instalaciones que le sirve a Altos Anos de Vizcaya con poca inversión le sirve para aumentar todavía más su poder dentro de la dictadura franquista y para aumentar su producción aquí tenemos una foto de la época en donde bueno pues vemos a plena producción la factoría de Puerto de Segundo de nuevo en los años 50 se produce una importante inmigración porque Altos Anos de Vizcaya reconstruye la factoría invierte en mejoras pero no pensemos que las mejoras las hace para que la factoría tenga una producción exageradamente más alta y mayor que la de Bilbao sino siempre como complementaria de la matriz de Bilbao para los los que son de aquí de toda la vida pues ese periodo es el de la época dorada porque es donde Altos Anos de Vizcaya se convierte prácticamente el único actor social de la población y importantes edificios y importantes servicios son los que hace Altos Anos de Vizcaya porque no los hacen las autoridades locales ni la ni tampoco la dictadura el colegio de Begoña por ejemplo la tenencia de la alcaldía actual que era el Instituto de Enseñanza Media aquí tengo la foto actual donde estamos ahora el hospital el sanatorio ahora el centro cívico la famosa economato o copeno que ahora también está a parecer que está en fase de la habilización total que llegamos a un momento en el cual el año 1271 parece que de nuevo Puerto de Sagunto comienza a crecer comienza a activar su crecimiento después de todo ese periodo rápido que hemos visto de la historia la dictadura de Franco erige Puerto de Sagunto para construir una cuarta planta se hubiera que integrar y para ello pues es necesario que se haya un concurso público y las empresas se planteen pues llevar a cabo ese proyecto que el gobierno va a financiar y se le da y se le otorga ese privilegio Altos Anos del Mediterráneo que es creada un mes antes de que se le sopa el concurso por tanto la cuarta planta se hubiera viene a suponer una gran esperanza para la comarca y una gran esperanza para Puerto de Sagunto pero en un momento en el cual justamente al año siguiente la guerra del Yom Kepul entre los árabes esrealitas hace subir el precio del petróleo y por tanto encarece la energía así que podemos decir que cuando comienza a despegar el avión de la siderúrgica de Puerto de Sagunto resulta que una avería técnica le va a hacer estrellarse y esta avería es el tema del encarecimiento de la energía justamente buceando estos días en el asunto este de la cuarta planta he encontrado este artículo del año 1973 escrito por Ramón Tamames de Rabiosa Actualidad en el cual establece que el problema del alto sonor del Mediterráneo es que fue una decisión desacertada primaron los intereses del alto sonor de Vizcaya propietaria de entonces de Sagún se hizo una inversión absurda de cara al futuro y fue una operación del peor corte especulativo que viene a decir que el interés de las empresas que formaron o los bancos e inversores que formaron alto sonor del Mediterráneo y el interés de alto sonor de Vizcaya que fundamentalmente era sanear sus cuentas no era hacer una empresa serbica moderna sino ganar rápidamente dinero aunque luego hubiera supuesto que sea como supuso que fracasara el proyecto ya que el gobierno en el entonces ha dictado entonces el que ponía el dinero básicamente para iniciarlo y por eso dice aquí al final en este momento o sea se refiere ya año 83 se están pagando las consecuencias si bien no deben de ser los soberanos quien las pague dice que por tanto hay que ver el proyecto de la cuarta planta de cirúrgica con un proyecto fallido que también está en la base de la quiebra de lo que fue la cirúrgica al final esa es una foto del Teneración en Frío en Construcción que es lo único que se realizó en el proyecto de la cuarta planta y nos sirve para recordar que eso por segunda vez en su historia ya fue el año 32 ahora año 72 un proyecto que parecía que iba a sacar adelante la comarca pues fracasa así que ese es el contexto que nos encontramos cuando se decide hacer la reconversión industrial año 83 una comarca y en concreto un pueblo como Puerto de Sagunto que está en un momento de depresión colectiva porque el proyecto de la cuarta planta ha fracasado en un momento de crisis económica en un momento también de crisis política entonces ¿qué podía hacer a los órdenes del Mediterráneo ante esa decisión ya tomada por el gobierno socialista por el gobierno de España? pues los porteños lo que hicieron fue tomar una decisión muy clara movilizarse protestar intentar ganar el pulso al gobierno ¿por qué? y entonces cuando tú te lees todos los panfletos políticos y todas las tablas de reivindicación de los sindicatos de entonces aparece una serie de puntos que se repiten continuamente para justificar la lucha obrera y entre esos puntos aparecen estos equivale a condenar a desaparecer Puerto de Sagunto yo creo que después de lo que hemos visto antes creo que estaba claro que sí que si se cerraba los órdenes del Mediterráneo pues el pueblo también seguramente hubiera desaparecido segundo duro golpe en la línea de flotación de ese otro río español que va en la idea de lo que dicen lo que hemos visto antes los economistas a principios del siglo XXI suponía debilitar el potencial ser rico de España la pregunta que nos hacemos es ¿preveía el gobierno que los trabajadores iban a tener esa resistencia tan grande? pues mirando el diario político de Sochaga pues sí fijaros la anotación del 14 de abril no puedo garantizar el futuro de los órdenes del Mediterráneo y más abajo escribe genera una fuerte reacción obrera y sindical en Sagunto y Valencia ampliamente respaldada por la ciudadanía es natural si desaparecen los puestos de trabajo de la cirugía también se ponen en peligro los de los que las venden a los obreros los alimentos o la ropa dan tres a sus hijos y por supuesto los ingresos fiscales en los ayuntamientos afectados y su entorno o sea que el gobierno sabe perfectamente que golpe está dando lo sabe perfectamente pero como hemos dicho antes era este golpe o otro más fuerte que hubiera supuesto mayor coste social para ese gobierno hay que plantearse si el contexto político de entonces era favorable o no a ese exacto solo del Mediterráneo es decir si los obreros lo tuvieron fácil es decir esa lucha desigual entre el gobierno que decide hacer la cirugía y los obreros que se resisten si los obreros podían o no resistirse si tienen garantía de éxito si lo analizamos un poco nos damos cuenta de lo siguiente panorama político desde las primeras elecciones locales democráticas celebradas el 3 de abril del año 1979 de los 25 concejales del ayuntamiento de Sagunto 11 eran del PSOE 8 del Partido Comunista de España 6 de UCD en el año 82 era incluso alcalde José García Felipe muy ligado a la serie rica el gobierno autonómico que empieza a andar ese año en el año 83 es el primer gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana también está dominado por el Partido Socialista y en concreto por Joan Lerma que es el que preside su primer gobierno en el gobierno central está el Partido Socialista con Xochagra a la cabeza de la idea de cerrar la cirugía como hemos visto anteriormente por cierto una cosa curiosa no encontraba a quien nombrar como presidente o director de las compañías cirugía de Mediterráneo y de Sidesa y al final le hizo el favor a este señor José María Lucía porque claro cualquier persona que Xochagra entrevistaba quiere usted ser presidente del Sidesa y el uso del Mediterráneo decía que no porque era un marrón enorme porque suponía meterse en problemas con los trabajadores y bueno José María Lucía tenía idea de medrar y dice que sí y le salva bastante un poco los muebles a Xochagra pero los datos son tozudos es decir pensando esto podemos pensar bueno pues si el ayuntamiento socialista el alcalde también ligado a las facturias esplica el gobierno autonómico socialista el gobierno socialista y la ideología predominante en el municipio de Izquierdas pues bueno el gobierno será condescendiente y será benévolo y por tanto los trabajadores tienen fácil el ganar esta batalla a poco que luego pero veamos abajo este dato en Sidesa son 22.500 trabajadores entonces en Vizcaya son 9.580 en Sagunto solo 4.018 eso es lo que pensó en la decisión fundamental del gobierno eso fue lo fundamental sin digamos pensar nada más así que Miguel Campoy que era el presidente del comité de empresa entonces lo tenía bastante difícil en esa lucha contra el cero de datos o menos fundamentalmente esto es lo que creo que tenemos que poner en valor es decir que comienza una lucha muy desigual a pesar de lo que nos podía parecer en principio o a priori de que la ideología era favorable porque era la que dominaba la comarca fue una lucha muy desigual el conflicto comienza el 4 de febrero del año 63 cuando se emite la orden de cerrar el horno alto número 2 y se justifica diciendo que la deuda es enorme se me dio de pesetas entonces y que bueno que hay que hacerlo el gobierno es dueño de la factoría y que esto pues hay que hacerlo ante la gran respuesta que tiene el movimiento sindical y obrero en Puerto de Sagunto donde los sindicatos como el senso obrero UGT CNT se unen se movilizan Carlos Ochaga se da cuenta de que no puede ir tan rápido y por tanto dice bueno vamos a pensarlo vamos a dejar un poco esto a analizarlo de momento no voy a garantizar que Sagunto se cierre o no se cierre pero no está nada decidido y eso pues le da bastante oxígeno a los trabajadores de hecho cuando hablaba con algunos protagonistas de aquel periodo me decían algunos ya fallecidos me decían que ellos cuando pasa esto cuando como parece que el gobierno da marcha atrás del 4 de febrero al 6 de febrero del 83 pensaban nos están haciendo caso saben perfectamente que somos de los suyos no lo van a fallar ¿por qué creyeron tal cosa? porque finalmente fueron engañados entonces ¿por qué creyeron eso? analicémoslo un poco si nos damos cuenta en ese momento estos son resultados electorales acumulados durante todo ese tiempo es decir la ideología predominante era de izquierdas el PSOE y el PC fundamentalmente lo miraban el panorama político y la ideología predominante en el municipio resultados electorales sindicales igualmente ¿no? como se puede ver aquí por tanto evidentemente si sumo 2 más 2 me da 4 es decir está claro el gobierno es de los nuestros no nos va a fallar sin embargo 7 de febrero pocos días después artículo en el periódico El País HM historia de un ser anunciado sorpresa total claro por parte de los trabajadores esto no es lo que nos esperábamos ¿qué pasa entonces? pasa que se pide la unidad sindical ¿y con qué se encuentran los trabajadores? pues que este artículo en el país aumenta las esperanzas en Asturias sobre la potenciación de Insidesa y llamo la atención sobre el último párrafo fijaros aquí abajo con anterioridad la agrupación profesional de cuadros de Insidesa en el mes de agosto pasado ya se había manifestado sobre la polémica sagunto no vale más que para plantar naranjos decía antes totalmente por tanto está claro que desde el inicio no hay unidad sindical entre las tres cirúrgicas cada una juega su partido propio no hay unidad entre las tres los tres conflictos que se podía decir que se podía haber planteado pues claro si el conflicto hubiera sido único es decir si hubiera habido una unidad total entre las tres cirúrgicas pues a lo mejor esto hubiera ido de otra forma pero no hay unidad desde el principio así que vamos a resumir qué estrategia sigue por tanto el gobierno qué estrategia siguen por tanto los trabajadores el gobierno qué objetivo tiene cerrar altos hornos de meter al año al menor coste sociopolítico qué instrumentos tiene para ello la legislación claro está mandando tienen el BOE tiene legislación por tanto van a mandar cerrar la cirúrgica pero sobre todo esto es lo que llama la atención tiene el monopolio de los medios de comunicación algunos que veo aquí que serán también habrán visto habrán vivido en el año 73 recordarán que entonces no había internet no había nada más que dos cadenas de televisión y por tanto los medios de comunicación prácticamente hacían caso a lo que el gobierno decía por tanto era muy difícil tener una estrategia comunicativa alternativa al gobierno ¿cómo justificaba el cierre de altos hornos el gobierno? es decir altos hornos del Mediterráneo no es viable y no es viable porque aunque se invierta es un pozo sin fondo siempre se va a perder dinero por tanto la estrategia del gobierno está muy clara había que dividir el movimiento obrero para poder vencer y lo hace y lo consigue de hecho los trabajadores de altos hornos del Mediterráneo lo que hacen es todo lo contrario unirse lo más posible objetivo mantener altos hornos y para ello ponen como evidencia clara que hay que instalar el TBC tendermas en caliente para que alimente de bobinas al tendermas en frío ya terminado y por tanto eso haría que fuera rentable la siderugía ¿cómo se van a intentar conseguir este objetivo? movilizaciones de todo tipo pero sobre todo fue clave la creación de la coordinadora sindical que actuó en un minumio muy interesante junto con el comité de empresa la coordinadora sindical lo que hace es innovar a todos los sindicatos de la siderugía y sindicatos locales y el comité de empresa la representación de los trabajadores en la empresa por tanto esa coordinación entre ambos fue fundamental aunque no siempre hubo coordinación y aunque a veces hubo muchos desencuentros en ese sentido así que ¿cómo justificaban su actuación a todos los del Mediterráneo? es viable con las inversiones necesarias claro sin inversiones no es posible así que Pueblo Unido nunca se le ha vencido lo que pensaban los trabajadores pero fijaros un poco lo que el gobierno plantea las movilizaciones contra la conversión están perseguidas por la mala fe la demagogia y un estricto sentido del gremialismo Enrique Mujica que declara al periódico cinco días el 11 de febrero del 84 o sea del propio poder central del poder patriarcalista se destilda a los a los obreros del Sagunto de ser muy solidarios y de no ver más allá de sus narices en ese sentido pero observemos lo que dice el propio ministro Carlos Olchaga el de febrero del 84 los trabajadores son de Mediterráneo nos cuestan 10.000 millones de pesetas además del salario que ganan estos mensajes reproducidos continuamente los medios de comunicación de entonces televisión radio prensa va calando bastante en la población en aquel periodo por tanto UGT comisiones PC parte del PSOE tienen que articular aquí en Sagunto un movimiento unido y para ello pues claro también contaron con la oposición política al gobierno central las derechas y las reivindicaciones y movilizaciones realmente fueron bastante impresionantes como lo veremos en algún caso si nos observamos la primera idea que los trabajadores tienen es bueno que nos apoyen los políticos locales veamos este artículo de Levante del 28 de febrero del 83 el presidente Lerma recién nombrado presidente de la Generalitat promete defender los intereses de los trabajadores de los hornos promete defender los intereses de los hornos aquí parecía que el gobierno autónomo pues iba a plantar batalla en marzo del 83 es enviado directamente el presidente de la empresa José María Lucía a todos los hornos del medio del año para decir los trabajadores hay que acatar las órdenes si queréis que esto vaya a buen puerto primero tenéis que dejar que cerremos el horno alto número 2 respuesta pues se toma los alrededores de la gerencia y bueno pues tiene que ser rescatado por la policía al día siguiente es decir ahí comienza ya el conflicto duro entre los trabajadores de los hornos y el gobierno manifestaciones yo quizás la más importante que yo creo que más yo estuve allí también esa manifestación fue la del 22 de marzo del 83 una impresionante concentración en el entorno del Ayuntamiento de Sagunto una marcha de Puerto de Sagunto hasta Sagunto donde se reunió una cantidad ingente de personas en donde bueno pues todo el pueblo Sagunto Puerto de Sagunto la comarca pues parecía que iba todo el uno a luchar a favor de que no se cerrara la factoría la prensa cubrió mucho este este acontecimiento la televisión menos y bueno la prensa valenciana pues daba de éxito rotundo de la cual genera de Sagunto y lo que Estados Unidos decían no permanecemos impasibles ante un decreto que nos condena a muerte pronto planteada la batalla también hay otra serie de actividades por ejemplo los sindicalistas encerran al plazo de la Generalitat para dar a entender en fin que ellos estarán siempre al pie del cañón la policía los desaloja los de julio del 83 julio del 83 es un punto de inflexión importante ahí el gobierno ya decide mano dura contra los trabajos de altos hornos porque ve que no los pueden vencer por la negociación y a partir de ahí cuando el proceso empieza a ser para el gobierno peligroso el 14 de junio del 83 Solchaga empieza a pensar que se ha equivocado fijaros lo que dice en sus memorias manifestación de los trabajadores de Sagunto ante el Ministerio de Industria hay tensión pero en principio se mantiene el orden al final sin embargo se desatan algunos disturbios y se producen unos 20 heridos han venido 110 autobuses de Sagunto en unas declaraciones de comunicación señalo que el gobierno está obligado a crear puestos de trabajo para compensar los que se pierden durante la reconversión es decir se da cuenta de que tiene que dar una solución alternativa de que no basta con el cierre y ya está pero es que además en junio de ese año de ese año apunta esto en su diario estamos en uno de los momentos clave del proceso de reconversión industrial si el gobierno da su brazo a torcer la hora y no sigue adelante con los planes de cierre del factor de Sagunto la política de reconversión se termina aquí mismo confío en que el presidente lo vea así y siga adelante sin vacilaciones o sea de pronto el verano del año 63 fue clave para el gobierno de Felipe González veían que la batalla estaba demasiado equilibrada es decir que no iban a salirse con la suya una nueva anotación 30 de junio no va a volver a generar el Sagunto la gente se ha echado a la calle la presión para que el gobierno rectifique y deshaga sus planes sobre el cierre de la torsola mediterráneo es extraordinaria vamos a ver si aguantamos eso lo escribe de primera mano solo chaga cuando está ocurriendo todos estos hechos por tanto está claro que el gobierno se da cuenta que la situación está llegando a un límite y toma la decisión de que hay que ofrecer una alternativa los trabajadores por tanto presionan muchos el verano lo más espectacular quizás fuera el hecho de los cortes de carreteras esta de 2 de julio del año 63 que fue bueno aquí hay algunas fotos que puedo rescatar de Periódico Levante en color que son muy interesantes llama mucho la atención como en aquel periodo parece que la gente era más solidaria los trabajadores ahí pidiendo a un señor con un coche de alta gama bueno por favor pare pare que estamos aquí manifestándonos y la gente como que no pierde la compostura pero aparte de este tipo de lucha obrera también a Xochaga le llega esa información y dice los trabajadores datos organizan organizan piquetes en las carreteras generando colas de vehículos de 35 kilómetros la UGT de Sagunto pide también mi dimisión por tanto el momento clave insisto fue el verano del año 83 donde parecía que bueno pues el gobierno le estaba pasando dificultades graves de que no sabía si iba a salir adelante su proyecto de cerrar Sagunto también ese verano se emprende una campaña de recogida de firmas esto quiero explicarlo un poco más en detalle porque no sé si saben que existe en la constitución española desde 1978 que está vigente la llamada iniciativa legislativa popular que significa que cuando un colectivo recoge más de medio millón de firmas puede plantear en el Congreso de los Diputados la enmienda de una ley o que se tramite una nueva ley por tanto utilizando ese recurso constitucional los obreros de Sagunto fueron de los primeros en utilizarlo lo que se pretendía era demostrar al gobierno que había un respaldo popular importante y suficiente como para que en el Parlamento se discutiera de una forma más tranquila el cierre de los dos hornos pues bien hoy en día parece muy fácil recoger firmas o apoyos porque con las redes sociales change.org por ejemplo todos conocemos pues a lo mejor en un cuarto de hora poder recoger firmas de todo el mundo a lo mejor un millón en dos días pero en los medios de entonces en un tipo de comunicación a distancia excepto teléfono fijo y con los medios de transporte de entonces el hecho de que durante tres meses se llegaran a reunir 750.000 firmas pues nos habla de la capacidad de movilización que tuvieron los obreros en aquel periodo evidentemente no hicieron caso de esa movilización y por último que aumentarles esto el tema de H&M los medios de comunicación intentaron dejarlo un poco así como oscuro no se hacían eco los medios de comunicación la prensa sí la prensa continuamente daba información y sobre todo y creo que eso es una cosa interesante información muy detallada los periodistas en aquel periodo hacen auténticas crónicas y muy fiables de lo que ellos estaban experimentando hoy en día el prensa digital no sé si por cuestión de espacio suelen ser artículos mucho más reducidos y con menos detalle pero tú tenés la prensa del periodo y te encuentras casos como este 11 personas ocuparon televisión a Itana y fueron desalojadas en aquella época existía aquí un centro territorial de televisión española que emitía un programa informativo mediodía llamado A Itana y el director de ese centro no era favorable a que el tema de Sagunto estuviera candente pues bien los trabajadores fueron a hacerle ver que tenía que dejar el derecho de formación de las personas libre y bueno pues ocuparon a Itana bastantes personas incluso las mujeres pero el hecho más grave quizás sea este televisión española Beta Sagunto un documental que se había realizado durante este proceso dirigido por Pedro Rosado y que contaba con la colaboración de muchos implicados en la lucha sindical entre ellos Ángel Perales pues una vez terminado ese documental donde se ha citurado el mejor hacedo del mundo o se pone a Dela Rieve pues la injusticia de hacer altos hornos y se intenta sensibilizar a la población de lo que estaba pasando pues se decidió que no se iba a emitir y se decidió no emitir y no se emitió y ahí está inédito algunas copias hay por ahí piratas que me han llegado y es un documental de una calidad excepcional que por cierto antes de comenzar estamos aquí visionándolo con Bolinche si decía que bonito darse pero no se emitió ya comienzan las prensas a cambiar las noticias de prensa sobre movilizaciones para dar mensajes claros a los trabajadores mientras anuncian 1136 empleos más para Sagunto los sindicatos preparan nuevas movilizaciones a entender estos tíos que cabezones son o sea dan empleos alternativos pero siguen pensando que su futuro es de lo que aquí comienza ya a aparecer la solución al conflicto algunos de la prensa de entonces que se ha rescatado porque habían los titulares de entonces que llamaban ni las fotos que llaman la atención aquí en la foto este trabajador con la foto del hermano Sagunto cierra medio de bajo tierra había muchos lemas de aquella época algunos recordaron a alguno como Felipe Guerra Sagunto no se cierra o no volvemos ni no de presidente o que pena me da que la madre de Xochaga no pudo abortar y cosas por el estilo que habían erloganes bastante interesantes en aquel periodo algún que otro titular aquí también de prensa ojo de Sagunto no cortaron la carretera nacional de forma espontánea trabajadores de otros metros se cierra la generalidad Sagunto sacrificada porque situación política no es la misma que la de Euskadi según la toca Rodolini decía la verdad un hecho grave los heridos en la administración de Madrid aquí observamos en el sol de 20 años siete heridos trabajadores y seis policías heridos en Madrid por las cargas policiales Derma viene a dar un acto político también aquí a Sagunto y como había prometido que no se cerraba y se iba a cerrar pues tiene que salir escoltado porque en fin fue encerrado por los trabajadores en el lugar que estaba dando su acto o por ejemplo el hecho de las manifestaciones multitudinarias en Valencia donde apoyaban a los obreros saguntinos también trabajadores de otras empresas incluso alguna foto que tengo por aquí esto es en Madrid no se está más adelante hasta el comité de empresa del corte inglés era favorable al no cierre de datos hornos el 13 de noviembre del año 83 hace esta anotación Solchaga en su diario hay que provocar tensión y sostener fuertemente el mando durante este invierno de 1983 1984 dejando tiempo suficiente para ir recomponiendo la imagen antes que se termine la legislatura es decir que es lo que viene a decir aquí Solchaga hagamos ya el cierre porque si lo retrasamos nos tocarán las elecciones y tendremos un coste político enorme por tanto en noviembre del 83 se decide acelerarlo todo cerrar rápidamente la factoría una cosa una cosa que también me gustaría estudiar y que estoy también recogiendo información es el papel de la mujer en el movimiento obrero de la lucha sindical contra el cero de altos hornos porque tuvieron un protagonismo muy interesante en algunas fotos de prensa que hay esta foto por ejemplo es Lerma es Saguntino es valenciano asturiano etcétera es decir se movilizaron muchísimo y creo que bueno pues en el año 83 yo creo que era una novedad en ese periodo por la tradición machista del país aquí una foto también con la TVC a Sagunto y gritando es una cosa que me gustaría estudiar eso es un próximo tema que intentaré analizar mujeres saguntinas causaron daños en las puertas de acceso mujeres saguntinas causaron daños en las puertas de acceso intento de asalto a la sede del Partido Socialista para el valenciano PSOE protestando por el cierre de altos hornos este quizás fue el hecho más grave que fue la concentración delante de la comisaría de policía que acabó con la quema de los vehículos no han encontrado una foto de mejor calidad esto es de un periódico fotocopiado y vuelto a fotocopiar pero ahí sí que se ven los rastros del incendio de lo que había ocurrido y bueno esta noticia de prensa con alguna otra foto la comisaría de policía del puerto de Sagunto fue atacada y eso determinó la toma de puerto de Sagunto por las fuerzas de orden público este artículo es muy interesante de Prado que habla de la noche triste en Sagunto dando a entender de que bueno que parecía que volvía en tiempos pasados a la dictadura pero que él no entendía como un gobierno de izquierdas era capaz de reprimir a malvistantes de izquierdas una foto una foto que demuestra que esa toma de la población por parte de los geos en este caso otro hecho también que se utilizaba para protestar las famosas caceroladas copiadas de las protestas que se hacían en Chile contra Héctor de Pinochet y aquí pues una foto graciosa del alcalde y su mujer pues haciendo la cacerolada en protesta por haberse ocupado reforzado en público la población aquí también vemos una foto de en color esta sí que se ve lo del incendio en la fachada de la comisaría este edificio desaparecido hoy en la antigua tenencia de la caldía y la concentración de personas este edificio que ha desaparecido aquí también se hacía responsable de lo que había pasado a Burriel a Eugenio Burriel de Orueta que era entonces el delegado del gobierno en Valencia profesor de geografía profesor mío por cierto en la facultad donde se decía asesí del pobre de Sagún Burriel de Sesún porque había ocurrido aquello de la carga policial en Sagún los jóvenes también se movilizaron muchísimo es otro caso que también me gustaría estudiar más adelante como los jóvenes pues también toman protagonismo desde la adolescencia aquí fundamentalmente era fácil la movilización porque había solamente tres institutos a todos o no tenían la escuela de aprendices pero estaba la llamada laboral actualmente el Instituto Jorge Juan y el Can de Molvedre por tanto era muy fácil el tema de hacer esa conjunción pero también era muy fácil porque evidentemente estaba en riesgo la continuidad del trabajo de tus padres con lo cual participabas y muy convencido de lo que estabas haciendo en estas manifestaciones ya el canto del cisne las últimas manifestaciones en Madrid pidiendo que no se cerrara la factoría que bueno pues finalmente llegué a estar la foto que le decía como el comité de empresa incluso del corte inglés apoya a los trabajadores de altos hornos o otras empresas aquí también se ve esta foto está tomada en la calle Colón mirando el edificio de la Audiencia Nacional actual entonces era el tribunal superior que estaba en obras y ahí pues primero Aníbal y ahora Felipe segundo en lucha venceremos CNT Aite está la marcha está impresionante desde el puerto de Sagunto hacia Sagunto esta foto está tomada a la altura del inicio del puente que pasa por encima de las vías férreas y llega a la entrada de Sagunto esa fuente que no tiene nunca agua que está al inicio de todo el pueblo ahí movilizándose otra foto también recordando que hay movilizaciones esto es una cosa muy interesante también que yo animaría a los sociólogos que también lo analizarán la democracia popular muchas de las reivindicaciones de los trabajadores y de la movilización de los trabajadores se tomaban en asambleas populares como esta en el estado de Fornas donde a mano alzada la gente emitía su voto donde la gente también participaba pero es cierto que el movimiento obrero llegó un momento en que se tuvo que romper con esta democracia popular porque a veces lo que se aprobó en la asamblea no estaba dentro de la estrategia de lucha o de resistencia contra el gobierno y otras veces pues iba en contra de lo que incluso se podía defender pero muy interesante la participación total del pueblo y llegamos al final el 10 de abril del año 84 los trabajadores fijos esto lo voy a insistir de alto movimiento al año ratifican el referéndum el cierre de la factoría y aceptaron las medidas paliativas ofrecidas por el gobierno claro el mito popular es no los trabajadores al final aceptaron no tuvieron más remedio que aceptar sería la fase correcta en el sentido uno de los mitos que se planteaba era si hubieran dejado de votar a los trabajadores eventuales los que yo creo tenían plaza fija en altos hornos si hubiera salido el referéndum sí al cierre se decía no si hubieran dejado de votar los eventuales hubiera salido no al cierre hubiera alargado la lucha yo he conseguido los resultados de ese referéndum por cada una de las mesas que había en cada uno de las partes en que estaba o secciones que estaba dividida la serie lógica y si nos damos cuenta pues 700 trabajadores eventuales no tuvieron derecho a participar en este referéndum pero si sumamos esos 700 pensando que los 700 todos votaran que no si los sumamos a los 1040 votos que fueron no todavía no daba suficiente para vencer a los 2237 que votaron que sí dice que por tanto ese es un mito que también queda un poco digamos pues eso descartado siguiendo con esa política de acoso y derribo a los trabajadores pues esta nota de prensa del país del 27 de febrero del año 64 pues iba en esa dirección las prestaciones a los trabajadores afectados por la reconversión superan las del seguro de desempleo buscando siempre dividir el movimiento obrero lo cual era cierto pero también estamos hablando de las circunstancias que antes hemos comentado por tanto finalmente ese es el exógeno comienza el desmantelamiento y sobre esta foto de emolición del uno alto número 3 pongo esta última último dato que conseguí ante ayer y es que mirando bueno pues unas publicaciones del CIS que ya sé que no tiene mucho crédito pero en aquella época pues es lo que había hacen una encuesta de opinión sobre lo que había sido la la reconversión y le preguntaban telefónicamente le preguntaban a los encuestados que piensan sobre estas afirmaciones las medidas adoptadas por el gobierno sobre ese abunto son una burla para los que se han votado pues va en contra de las promesas electoras del PSOE acuerdo 68% el gobierno ha actuado de forma despótica sin importar de que gran parte del pueblo de Sagunto quede sin trabajo están de acuerdo un 74% ¿por qué cree usted que se pide dinero en la zona del Mediterráneo? que era el mensaje que mandaba el gobierno ¿no? por la antigüedad y falta de arramación de esta base es 31% por no haberse completado nunca el petróleo de la planta 31% si nos damos cuenta aquí no hay un acuerdo o sea así como estos mensajes si quieran perfectamente recibidos por la población a pesar de la campaña del gobierno en este caso sí que ya esa campaña fue efectiva la gente no tenía muy claro por qué se pide dinero en los hornos y por qué estaba justificado el cierre y luego la última ¿qué piensa sobre la creación de impuestos alternativos de trabajo en Sagunto? con más o menos rapidez se crearon nuevas empresas 10% simples palabras para apaciguar los trabajadores el 67% hay que decir que aquí la opinión pública pues bueno realmente sí que se equivocó porque aunque eso es otro otro capítulo los puestos alternativos sí que se crearon y hubo una serie de acuerdos prejubilaciones recolocaciones etcétera que un poco pues en fin paliaron los efectos tan negativos que era el cierre de datos hornos pero sobre las consecuencias del cierre ya eso me lo reservo para otra ocasión no voy a cansarles más y ahora pues me gustaría que participara el público en lo que tuviera bien gracias por la atención gracias 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 aplausos 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 buenas tardes buenas tardes buenas tardes sí yo participé activamente igual que muchos de los que estamos aquí y en la memoria queda por ejemplo dudas de por qué se empezó reivindicando se empezó reivindicando el tren de bandas en caliente y se cambió la postura a defender la cabecera de de altos hornos la fábrica en mi opinión modesta opinión y sin que se ofenda a nadie la cabecera debido funcionaba gracias a la profesionalidad de todos los trabajadores de muchos años aquí en el puerto pero desgraciadamente y económicamente y técnicamente estaba para cerrar el futuro del puerto estaba en el tren de bandas en caliente y a mí que participé y ha ido directamente me queda la duda de por qué se cambió la reivindicación del pueblo porque yo obtengo el cartel del TBC en caliente al puerto y se cambió por mantener la cabecera y una cosa que sí que me gustaría que quedara clara para la gente del puerto que es que mucha gente en la lucha que hubo pues al final quedaron muchos sabores amargos entre ellos uno que dice que bueno que se luchó pero que no sirvió para nada eso no es cierto porque la lucha si no hubiéramos ido a Madrid hasta el final sabiendo que ya nos iban a cerrar si no hubiéramos insistido en reivindicar no hubieran hecho nada en este caso pues podemos pensar Fertiberia la Pilkington etcétera si no hubiéramos seguido protestando no hubieran hecho nada o sea que sí que sirvió la movilización del pueblo simplemente eso le agradezco la intervención y sí estoy de acuerdo en que fue un cambio de estrategia fallido porque había que haber luchado por ese tendencia en caliente hasta el final sobre el tema de que evidentemente el mito de que no sirvió de nada sí sirvió de hecho ya hablaremos de eso cuando tenga ocasión de presentar la próxima conferencia pero si no se hubiera movilizado el personal como se ha movilizado de forma tan impresionante como se hizo contando con los medios que entonces había intentado explicar no se hubiera conseguido un bienestar social que hubiera permitido por ejemplo a los hijos de esos hidrógricos afectados por la reconversión realizar estudios o realizar su incursión en otro medio laboral diferente al que estaba predestinado entonces quiero decir que sí que sirvió evidentemente esa reivindicación lo que pasa en claro como toda derrota las datas son amargas y yo recuerdo también cuando se decidió mantener el horno alto número 2 como recuerdo de esa lucha que había una polémica sobre si había que mantenerlo o no mantenerlo porque a muchos trabajadores les recordaba esa derrota y no querían verlo pero en definitiva estoy de acuerdo con lo que usted comenta yo creo que si hay algo que tenemos que rescatar de la memoria y el patrimonio es importante aparte del patrimonio memorialístico hitos como ese que hemos comentado de mantenerlo no al número 2 como estas películas que hemos comentado que en algún sitio estarán que podemos intentar digitalizarlas y tener ese alcance de todos es que no se puede perder la memoria de aquello y que hay que agradecer a personas como usted que en aquella época se movilizó tanto el que hoy podamos estar aquí porque seguramente si no se hubiera hecho esa movilización tan dura tan fuerte tan organizada pues hoy no estaremos hablando yo quería comentar vamos a ver la manipulación que existió en aquellas manifestaciones que estuvimos en Madrid yo en aquella época era enfermero y conseguimos una ambulancia de la empresa para atender a los accidentados que en aquellos momentos salían pues yo fui médico de empresa y tal pero en la prensa y la radio que teníamos en la ambulancia continuamente diciendo que habían no se cuantos policías heridos y que no había ningún productor ni ningún manifestante herido tuvimos que llevar a varios centros de Madrid con las cabezas abiertas de porrazos de la policía entonces fue horroroso la manipulación en aquel momento tanto de la prensa como de la radio eso que quería comentar sobre lo que está planteando el interviniente tener una razón vamos ha vivido y es así pero es que cuando intentas ver aquella época en los medios de comunicación si entras en la Nación de España intentas ver los postcards que ahora hay publicados las grabaciones de programas o ves la publicación de la prensa de entonces que alguna está digitalizada otra no etcétera etcétera tengo otras cosas sorprendentes para ocultar esa manipulación ese artículo que he puesto ahí de febrero del año 1983 que pone HM historia de un ser anunciado si se intenta buscar en la hemeroteca digital del país no está no interesa la memoria histórica parece buenas noches solo quería decir una cosa está cerrado está bien se me oye ahora mismo estoy con muchísima tristeza de verdad te lo agradezco Antonio todo lo que has lo que has dicho la forma de contar esta parte de nuestra historia pero de verdad que me ha producido una tristeza y yo me ha recordado la tristeza que tenía este pueblo en el 85 en el 86 esos años y ahora cuando he visto también fotos de esa lucha y de la no lucha que hubo después porque aunque fuera otra lucha la que tuvo que haberse hecho ver esas chimeneas en otros pueblos y no tener ni una sola chimenea en el puerto de Sagunto pues yo de verdad que ahora me dan ganas de llorar y solamente quería decir eso que darte las gracias y además aunque esté triste agradezco que todos podamos recordar que este pueblo pues mereció la pena luchar aunque pues ahora mismo de aquello que he visto pues conservamos la memoria al menos pues por favor no perdamos esta memoria y para eso pues trasladémoslo a nuestros hijos a los nietos y a todos y ya está muchas gracias quiero decir que estoy siento que te haya provocado tristeza pero bueno todas todas las 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 derrotas provocan amargura tristeza rencor pero yo no lo veo así me voy a explicar para mí fue más un triunfo que otra cosa el tema movimiento obrero ¿por qué? porque si analizas la situación en la que quedaron otras empresas de otros sectores industriales fue mucho peor que cómo quedó otros hornos y por otra parte aquel momento a pesar de que era duro y todo esto quedará para el recuerdo la enorme unidad que había en la población entonces eso también es bonito recordarlo sobre el tema de lo que queda de la de la cirúrgica lo de las chimenas tal y cual sí sí lo puedo entender pero también tenemos que tener en cuenta lo que se ha comentado para muchos de los protagonistas ver alguna de estas construcciones en pie era como símbolo de la derrota y era un poco difícil pero también es verdad y ahí cojo un poco ese hilo de que hay no sé si una maldición o lo que es lo que pasa en esta zona pero fijaros a todos los de Vizcaya cerró diez años después y los vestigios de la cirúrgica que ellos tenían están y el nuevo valor y aquí no entonces habrá que plantear qué pasa en ese sentido pero yo no me gustaría que te fueras triste quiero decir quédate con la idea de que fue también bonito en el sentido ver a toda la juventud de todas las edades también pero sobre todo la juventud también unida en algo en común el gritar todos juntos en una manifestación que esos impresionantes eran pidiendo algo que se suponía que era de justicia social entonces quédate con esa idea creo yo eso me emociona esa unidad hola buenas como no una pregunta bueno no soy yo ninguna vez de la historia ni mucho menos un conocedor de ella pero si puedo disfrutar de cierto interés por lo que es el movimiento obrero y a pesar de que llevo escaso tiempo viviendo aquí he intentado investigar sobre ello sobre ello en este pueblo pero no he encontrado absolutamente nada esto empieza con una cuestión que tiene mi compañero Enrique Albert buenas don Antonio ¿por qué usted cree que los jóvenes no sabemos de estos temas? para el público asistente estos dos fenómenos son los dos niños de seguridad que han venido a hacer una pregunta muy importante que no sé si la habrán planteado antes pero recordad que mañana tenemos clase y el examen final también está previsto a lo que voy ¿por qué la juventud o por qué la gente nacida o no nacida aquí en el Puerto Saúl desconocen estos temas? es muy claro dos factores uno la memoria familiar a veces es frágil y muchas veces por no recordar esos momentos que antes a la compañera le planteaba tristeza no se han comunicado a hijos a nietos a bisnietos eso por un lado segundo los estudios yo ramento Fernando que no encuentres nada pero teniéndome a mí en clase pregúntame que te contesto lo que está de recuerdo pero vosotros mismos también sabéis qué es lo que se estudia en los colegios e institutos hay un currículo que hay que cumplir por otra vez examinados de selectividad dentro de menos de un mes y qué pasa pues que hay una cosa que hay una asignatura de una historia de España donde tienes que hablar de la historia de España y no tienes tiempo para hablar nada de la historia local ¿qué es lamentable? es lamentable es lamentable entonces ¿qué intentamos hacer los profesores? pues intentamos en el tiempo libre que tenemos y si intentas hacer algún tipo de relación sinérgica con algún alumno o de relación personal que podemos llegar a tener comunicar un poco lo que fue la historia del pueblo pero a fin de cuentas al final cuentas o no tienes ese tiempo necesario pero vamos toda la razón es decir no se conoce porque estamos comentando es decir ¿hay una asignatura en los colegios o institutos que se llama historia local? no, hay uno que se llama proyecto multidisciplinar que lo puedes enfocar por ahí y muchas veces acaba en otro tipo de cosas y también no iba a decir ese tercer factor pero lo voy a decir también la juventud a veces no es tan favorable a escarbar en lo que es el pasado eso es complicado también es verdad que hay mucho arrevista en la historia y hay mucha gente que llega a la historia por la aficionado y no siendo realmente un profesional de la historia y a veces también hay informaciones transversadas pero por la general yo creo que esas son las dos razones es decir las familias tampoco han comunicado esa historia y en el colegio o institutos no se puede no tienes tiempo material para poder trabajarlo algo que yo he intentado remediar desde el punto de vista de mi grupo de trabajo de profesores de contrast de hecho en la publicación del ideario que se hizo ese cuaderno didáctico utilizando las redes sociales y utilizando los los QR para que la gente tenga interés en investigar va en ese sentido pero bueno hay que empezar muchas gracias por la fundida de datos que nos han aportado yo hay un aspecto que quiero resaltar porque aquí me llama siempre mucho la atención yo digo las cosas tuyas digamos el desapego una palabra vulgar el desapego creo que la sociedad sapuntina la agrícola en general de su origen y alrededores ha tenido respecto al tema de la industria cuando se cerró el olvido casi voluntario sobre los restos hasta el extremo y es donde quería y es donde quería aceptar más que la pregunta es donde la conciencia hasta el hecho que se cerró diez años después en la cirugía de la zona de Vizcaya fue protegida se declaró bien interés cultural se conservó la mayoría de las instalaciones y de los espacios y frente a nosotros que llevamos hace más de treinta y no se puede que se quebró se atarró todavía no hemos conseguido que se haga la calificación de Vizcaya de Vizcaya cultural de la Roval todo el importante ACIS nosotros vamos somos los que hemos promovido el tema hemos hecho el expediente hemos terminado el de Vila como decíamos dos que ha sido el gran impulsor que nos ha aportado todo todavía o sea se ha caducado ha tenido las marices por no utilizar otra palabra de dejar caducar el expediente ahora lo ha reiniciado exactamente no se ve en la institución cultural nosotros seguimos de vez en cuando siguiendo el tema estuvimos hace un mes un mes y pico nos dijeron uy sí no pero es que no estoy ocupadísimo es que no puedo es que más adelante no para San José lo haremos a San José lo han hecho en Fasco lo haremos con lo cual muy probablemente a los quince meses se caducará otra vez y muy probablemente que seguirán la misma otra vez entonces la pregunta voy a hacer la primera pregunta que tengo al micro así que te parece por qué este despecho hacia el futuro hacia el pasado por qué este desinterés por la memoria ahora que estamos todos cuando la conocemos ahora que nos diremos a todos en la ruta interesante esto por qué gracias por la pregunta tan fácil es difícil de responder porque cuando empiezas a responder este tipo de cuestiones es imposible no soslayar el tema político y yo no me gustaría tampoco hablar del punto de vista político lo que sí que yo diría es que sí es cierto que quizás esa unidad de movimiento obrero y sindical que en los años 80 fue capaz de como hemos visto con la memoria de Solchaga casi doblar la mano al gobierno se ha perdido actualmente no existe realmente un movimiento vecinal o un movimiento ciudadano que realmente reclame el patrimonio y tenga apego por el patrimonio lo que comentaba antes mi alumno Quique es decir qué pasa porque los jóvenes no conocemos esto pues quizás todos seamos culpables en todo lo que estamos comentando pero a mí me llamó la atención un hecho cuando el pantalán fue desmantelado por una dana una lluvia torrencial importante y cayó un ramo del pantalán bueno pues entre los que estamos en la investigación local se entabló una especie de debate sobre si se había perdido o no perdido el elemento patrimonial y yo creo que existe en la creencia popular que aquellas cosas que son muy antiguas si son dignas de ser conservadas y las que no son tan antiguas son menos dignas cuando es un error total porque cuanta más antigüedad pase por algo acaba más degradado y menos se puede conservar por otra parte también es cierto que a veces la dicotomía que tenemos en este municipio a veces se entiende mal en vez de esa diversidad llegar a ser un conjunto armonioso que intente avanzar en beneficio de todos a veces acaba el enfrentamiento y yo creo que eso es lo más negativo entonces no sé al final si es positivo o no positivo el tema de ese enfrentamiento algunos tendrán réditos políticos por eso otros no no lo sé pero que yo creo que también es una culpa en general de todos en no movilizarnos todos en no reivindicar las cosas en general en no decir a los políticos por aquí no vas en ese sentido hay mucho también voto cautivo creo y no quiere meterme en política pero he metido alguna pregunta más que has dicho una verdad con un tiempo bueno hace unos días hace unos días un alumno me pidió ayuda por estoy estudiando periodismo y a ver si me podía hacer una entrevista y me preguntó sobre el tema justamente del pancana y por qué creía y por qué creía que se había dejado caer y después me pregunto que que dónde estaba la lucha obrera la lucha el pueblo ese que lucha por lo suyo ¿no? ¿por qué no había luchado por el pantalán? entonces a mí me 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 hizo reflexionar si verdaderamente lo que quieren hacer es borrarnos la memoria como pueblo que digamos que ha liderado en cierto modo el movimiento obrero de la comunidad valenciana y que se enfrentó a uno de los partidos políticos digamos a la bicefalia que tenemos de partidos políticos a ver yo no no creo que haya una intencionalidad en ese sentido tan clara en mi opinión que no es tan clara más bien es lo que he comentado antes del desconocimiento del patrimonio que antes he comentado por qué pero también no hay que olvidar una cosa Puerto de Sagunto Puerto de Sagunto la población Puerto de Sagunto es muy cosmopolita la gran cantidad de inmigración extranjera que hemos recibido en las últimas décadas casi toda ella se ha establecido en el municipio pero en la parte costera del municipio en la parte litoral entonces sobrevivientes de aquella época cada vez hay menos por ley de vida lamentablemente pero también hay un crecimiento de población en la población numerosa que es extranjera entonces claro lo que decía antes el no unirse o no trabajar realmente por el mantener el patrimonio pues hace que haya un cierto descuido en estos temas no creo que haya una mano negra o algo que intente borrar la memoria y de hecho si existe pues puede intentar creo yo torcer esa mano en el sentido de unirse todos e intentar trabajar para que no se pierda esa memoria de todas las formas también me gustaría explicar que a veces esas posturas que caen un poco en el victimismo no ayudan tampoco entonces yo entiendo el alumno que te reivindicaba aquello pero también el alumno ha de plantearse y él que estaba haciendo me explico él pide que el pueblo se movilice pero aquí parafraseando a Kennedy no piensas lo que el pueblo puede hacer por ti sino piensas lo que tú puedes hacer por el pueblo o por la nación entonces es cosa de todos yo creo yo me resisto a pensar que hay un plan predeterminado para borrar la memoria obrea de Puerto de Segundo porque si eso fuera así el fascismo está muy vivo entonces no creo que sea así pero bueno yo creo que tenemos métodos medios para y esta confidencia y esta asociación que estamos que nos ha gentilmente invitado creo que es una forma de conseguirlo entonces yo cada vez que yo me voy por la playa paseando a lo mejor me encuentro alguien y dice aquello que es que es aquello que yo intento explicarle lo que sé sobre eso para que tenga conciencia y creo que eso es una cosa que podemos hacer todos pero bueno es una opinión personal antes de nada quería agradecer tanto a los obreros y manifestantes de aquella época como hijo y nieto de antiguos trabajadores de fábrica quiero agradecer a todas esas personas que lucharon y que luchan continuamente y actualmente en mantener la memoria histórica de este nuestro pueblo y segundo no sé también porque no vivía aquella época no estaba ni planificado todavía no sé si las ayudas que se ofrecieron para la reconversión de los trabajadores eran de eran de fondos públicos privados de la empresa y si se ha hecho algún análisis supongo que sí del coste que fue económico que fue aquello y lo que supondría haber hecho una reconversión de la factoría técnicamente para si se ha hecho y si era viable realmente ya a toro pasado si se ha estudiado gracias te agradezco la cuestión primer punto si vamos a millones de pesetas de la época y ponemos una balanza posiblemente era más barato lo que se hizo es decir cerrar a dos hornos y darle organizaciones por parte del Estado el fondo el fondo de producción de empleo fundamentalmente estaba funcionando con dinero público entonces fue dinero público el que fue destinado el dinero público es el que todos pagamos con estos impuestos fue destinado a pagar esas prejubilaciones y a poder atraer nuevas empresas en los puestos de trabajo también hubo inversiones una vez que se ingresó la Unión Europea en la CEE también hubo inversiones para las zonas de urgente de industrialización como la Sagunto que venían de Europa pero sí fundamentalmente todo aquello se pago con dinero público lo ponemos en una balanza puede que fuera menos costoso que haber hecho el TBC pero si analizamos desde el punto de vista operativo e histórico el TBC aunque podía ser más costoso establecerlo aquí en comparación a las administraciones por la pérdida de trabajo hubiera supuesto una producción una productividad a largo plazo enorme quiere decir que la inversión y la tecnología necesaria para ese TBC hubiera supuesto una mayor creación de riqueza establecer el TBC que hubiera supuesto aquí hubiera supuesto cerrar los dos teneres de bandas en caliente que no cumplían estándares en Avilés y en Anxio y que lo que se hizo fue reformarlos y ahí sí que me diste en un poquillo el coste de la reforma de los TBCs anticuados de Avilés y de Anxio no compensó el volumen de producción posterior de estos trenes por tanto desde el punto de vista económico como dicen Díaz y Saez la opción correcta hubiera sido cerrar Bilbao esa es la opción correcta y potenciar segundo esa es la opción correcta pero el coste social era mayor fundamentalmente entonces si se hubiera tenido el TBC hubiera se hubiera rescatado el proyecto de la cuarta planta pues ahora como tú dices a todo lo pasado es muy fácil porque claro cuando el hecho histórico está produciéndose es difícil prever lo que van a ser las consecuencias pero cuando pasa el tiempo se estudia se analiza acuérdate que a partir de los años 90 la segunda recomeración industrial que acaba con muchas industrias en España se debe al efecto de la globalización y en esa globalización hay una deslocalización industrial que llevan empresas a otros países de tecnología y mano de obra más barata fundamentalmente China que hizo que se deslocalizara de Europa un montón de plantas sérvicas y de plantas industriales entonces eso hubiera pasado también me imagino que inexorablemente hubiera pasado pero retomando la pregunta que me hacías el coste social fue pagado por los fondos del gobierno y la inversión que hubiera hecho en el TNC hubiera sido mucho más satisfactoria por los beneficios productivos que hubiera tenido esa inversión a ver pues sin micro ni nada yo quería de esto último que acabo perdona perdona no se preocupe buenas lo siento Tony por la reincidencia como siempre preguntando te quiero comentar un par de preguntas a que comentaste el tema del patrimonio de bueno patrimonio de la conservación y de por qué nos echaban las personas a defenderlo pero es que en mi círculo social y no solo limitado a la juventud de encontrarlo un desinterés bastante potente no solo por la cultura general de la historia local sino por el patrimonio en sí de lugar quiero decir que personas no solo que pueden ser compañeros de clase sino otras personas de otras edades amigos de familia familiares etcétera que se encuentran en una apatía por ese desconocimiento por ese conocimiento bastante severa por qué crees que se debe esa esa búsqueda del desconocimiento por decirlo de algún modo esa carencia de interés vamos como siempre están haciendo preguntas fáciles el profesor mira es difícil entrar en la mente de cada persona pero si te he comentado antes hemos dicho antes que el hecho de la derrota del movimiento obrero porque fue una derrota a fin de cuentas pero hemos dicho lo bonito fue que se luchó se consiguió ciertas cosas también hace que no se haya trasladado la memoria oral de mayores a jóvenes eso también es así pero también quiero explicar que desde el punto de vista actual el momento que estamos viendo con vuestras edades con la juventud es un total pero vamos desde el punto de vista un total un total pasotismo sobre todo lo que significa la historia el conocimiento y lo que hay anterior entonces quiero decir que muchas veces es la propia forma de vida actual que tenéis ya sabéis aquí en el móvil tenéis todo siempre y lo que entra por aquí parece que es cierto y lo que por aquí no entra no es cierto entonces muchas veces eso también está dentro de lo que es el poco interés por el conocimiento del patrimonio mira yo te conto una cosa en todas las localidades que yo he dado clase he intentado informarme y empaparme de la historia local en todas ¿eso significa que todos los profesores de historia y geografía hacen lo mismo? no lo sé yo lo hago ¿y por qué lo hago? porque creo que una forma de enseñar tu materia es también rascar un poco en la historia local para que el alumno se sienta más protagonista por tanto quiero decir que un cumulo es de custancias de todas formas te recuerdo que tenemos el examen próximamente es verdad usted ya estaba aprobado ¿cierto? por eso arriesga bueno va la última intervención Lucas dale es que sobre todo porque es la hora casi de que nos echen entonces ya tenemos que ir cortando por eso no porque no sea muy interesante ¿quién ha pedido? pero venga la última es una aclaración respecto al tema del tren de bandas en caliente en donde sí que tengo que decir que efectivamente en el Sidesa se remodeló el tren de bandas en caliente y costó de la época 70.000 millones de pesetas una verdadera burrada la instalación tenía un ancho de trabajo para fabricar chapa que en los coches al ser más anchos esa chapa no valía y otra cosa en Bilbao lo que sí que hicieron fue un TBC que me imagino que también me parece que se ha dicho como que no que se remodeló en Bilbao no se remodeló en Bilbao se hizo un TBC nuevo eso es la feria compacta de Vizcaya es otra cuestión el TBC de Bilbao era el TBC de Anxio que se gastaron el doble que el de Sidesa para cerrarlo no el de Bilbao es la feria compacta de Vizcaya constituida en 1994 que es lo que funciona pero no es un TBC no es el TBC de Altos Hornos de Vizcaya el TBC de Altos Hornos de Vizcaya era el TBC de la Vega de Anxio que fue inaugurado en noviembre de 1966 y clausurado por el informe McKinsey eso en 1966 inaugurado y cerrado en 1996 por el informe McKinsey gracias Lucas pero sí quiero que tenía una confusión cronológica es decir 10 años después el asunto pero ¿qué es lo que estamos hablando? es decir lo que decíamos antes en la primera presentación fue errónea esa decisión del gobierno para ello será la más fácil o la más útil para tomarla desde el punto de vista político también hay que tomarla esa decisión no es fácil tomarla tampoco pero desde el punto de vista económico quizás no fuera más acertada pero también y eso es un tema que tampoco me he querido extender mucho ¿qué exigencias establece la Unión Europea la entonces Comunidad Europea para el ingreso de España en la Unión Europea? y dentro de esas exigencias está cortar de raíz el potencial que tenía la cirúrgica española en el Mediterráneo para dejar a Tarento en Italia y a FOS en Marsella el mercado libre de hecho recuerdo y creo que eso también creo que estarán los que son más mayores se acordarán las bobinas en frío que se terminaban en el TEN de la Mediación en frío de Sidmet muchas de ellas empezaron a proceder de Marsella y de Tarento bueno pues muchas gracias Antonio por tan interesante forencia le regalamos una plaquita más y lo combinamos a que el próximo estudio nos lo presente también y a todos vosotros pues gracias a la asistencia os recuerdo la próxima el 10 de mayo aunque ponga otra cosa en el tríptico lo iremos anunciando y también recordad para que todas tanto el itinerario y el didáctico tengáis acceso en nuestra web y también todas las conferencias que están en Youtube están todos los enlaces ahí las podéis volver a ver todas muchas gracias buenas tardes gracias y y Gracias por ver el video.